Feliz cumpleaños a mí y con mi rico vino, mi deseo es... Último punto, tú eres tu mejor compañía y disfruta. En el caso de Aurelia, voy a hacerles un ejemplo. Uno de mis platos favoritos es este yarín. Mi jugo delicioso, me encanta la fresa, la gelatina, mi torta, mi delicioso arcoiris basado en frutas, la flor que me encanta, las herveras y las yucas con deliciosas rodajas de queso. Y me encanta también el vino. Entonces, esto es una mesa de Aurelia. Que se ha preparado de ella para ella. Tu mejor compañía eres tú, entonces contigo pásalo genial este cumpleaños. Si te gustan las fiestas, chévere. Sin embargo, de todos los años que cumples, voy a invitarte a que realices un cumpleaños para ti sola, de ti para ti. Sí, porque tú eres tu mejor compañía. La pareja puede morirse, puede haber divorcio, los hijos se van, los padres también. Sin embargo, con el que te vas a quedar todos los días de tu vida es contigo mismo. Nos conviene enamorarse de uno mismo. Bendecido día. 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 Bendecido día.